Muchas gracias, damas y caballeros. Entonces, ¿cómo es que era, taladra? Primero vamos a saludar. Oye, estoy así como... Oye, cuántas mujeres, dale, qué dárgaro. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Bueno, eso que yo soy, ventrílocuo. ¿Cómo es la cosa? Ventrículo, no lo digo. No, no, fíjate bien. Mira, fíjate bien. Ventrílocuo. Ventrícoló. No, no, fíjate bien. Eso es el corazón, fíjate bien. La palabra ventrílocuo viene del latín. Y la niña viene de la ranquilla, ¿no? No, fíjate bien. Locuo es hablar, ventrivientre. No, locuo es loco. Porque se habla con muñeco de loco, esa es la cosa, no olvídese. Locuo es hablar. Y ventrivientre, hablar por el estómago, hablar por la barriga, pues. Ah, sí, es la cosa. Bueno, igual de historias. Y yo dije lo mismo, ¿sí o no? Ventrícoló, que habla por él. Ah, no, tiene razón, discúlpeme. ¿No será que está en estado o algo así? Freñado, una cosa. No. Bien, Kini. Ah. Te voy a agradecer que te comportes. Ah. Oye, dale, la verdad es que, Kui, la cosa está... No, por favor, por favor, Kini. No escupa. ¿Por qué? Se ve feo, pero se siente sabroso. Y por qué no le dices, ¿dónde está? No. Pero dime, a lo mejor yo la veo de aquí. No, no, no. ¿Qué le da vergüenza? Se dice vergüenza. Eso te da que yo ni me da vergüenza. Ah, no puede. ¿Y dónde está? Bueno, no sé. Te voy a decir. ¿A dónde? Está ahí, miren ahí. La de rojito que está ahí. Ella, pero si ella está más bien con un muchacho ahí. No, ¿a quién le la cuida? Me la curruña, esta. No, no la cuida mucho. Pero a mí me... ¿Sabes qué me gusta mucho? Una que está allá, mírala. Bueno, ¿por qué no le dices algo dulce? ¿A quién? Sí, dile algo dulce. Dulce. Sí. ¡Cara de chocolate! No, no, no. No, no. ¿Algo más dulce? Caracaña de azúcar. No. Usted no sabe hablar como un playboy. No, yo en mi vida al lado como un long play. No, no. Mira, Kenny. A veces me pregunto que no sé qué hacer contigo. Mira, repite conmigo. Yo te voy a ir diciendo y tú le vas hablando a ella. ¿Ok? Ajá. Dile. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Estás seguro? Sí, sí. Que tengo que decir eso. Sí, sí, tiene que decir eso. Y, y, sí, le digo. ¿Cómo lo hacía, señorita? Sí, señorita, ¿cómo está? No, no. Está bien. Está bien. Y sí, no hay problema, ¿no? Vamos a arreglarme un poco. Hola, señorita. ¿Cómo está? Está buenísima, pero yo no sé. Pero bueno. Bien. Este, ¿qué tal si tú esta noche y yo salimos para que me enseñes Colombia, que soy nuevo y no la conozco? ¿Qué tal si me conoces con Colombia porque yo no? Al revés, no sé, idiota, no sé, idiota, oigan, no. Pero bueno. Discúlpese con ella, dígale. Perdóname, señorita. El idiota soy yo. No. Dígale. Perdóname, no, no lo hacía. Kini. Está bien, ¿qué le digo? Perdóname, señorita. Perdóname, señorita. El idiota soy yo. Él no. Dígale, Kini. Está bien. Me saca la mierda. Bueno, dígale. Perdóname, señorita. ¿Seguro que tengo que decir eso? Sí. Perdóname, señorita. El idiota soy yo. Perdóname, señorita. El idiota es él. ¿Saben qué estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué si tú...? ¡Eso, orquesta, loco! ¿Y qué pasa? ¿Usted sabe algo de eso? No, yo era músico, loco. ¿Usted sabe? ¿Director? Usted es director de orquesta. No, joder, chico. Maestro, yo dirigí orquesta. Sí. ¿Pero usted sabe que cada movimiento de la mano es un tono? Sí, señor. Puede ser un tono grande, un tono chico. Sí, sí, sí. Sí. Se divide en Guariznay. Yo lo hago así, a ver. A ver, maestro. ¿Nerio, Guariznay? ¿Guariznay, Nerio? No, no. ¡Ay! Lo tengo dominado, ¿viste? ¡Ay! El que come chiti-chiti. ¿Y el que no come? Ah, está bien. Están moscas los locos, ¿no? Mire, aclaré que eso de mosca... Ah, están pilas, pues. Sí. Más o menos eso es eso. Bien, Kini, y yo no sabía que usted era músico. ¿Para que tú veías, loco? Cuánto me le... ¿Sabes qué? Cuando estuvimos en pasto. Oye, qué cosa tan seria. Yo no sé si contar esto, ¿no? Pero, allá en Caracas, estaba en un tour. Yo no recuerdo cuando estuve en pasto, unos pastuzos que fueron de turpa allá de Caracas. Y entonces, en un centro comercial allá, ¡podrecitos, Pablo! ¿Qué pasó? Se quedaron... Se fue la corriente en el centro comercial. Se quedaron cinco personas encerradas en los ascensores y tres pastuzos en las escaleras de Canes. ¿Me quedaron así? ¿Y me imaginas de tú? Sí. Ahora, ¿el que se pasó? ¿Fue el que se le quedaron las llaves adentro del carro, el tranco o la puerta? ¡Claro! Y después, ¿y ahora qué hago? Se me quedaron las llaves allá adentro. Y empezó a buscar quién le prestaba eso... ¿Cómo le llaman esa cosa para brindar la ropa? ¿Aquí cómo le llaman eso? ¡Ganchorropa! ¿Sí? Bueno, porque hay que tener su ranchito, ¿no? Su ranchito para brindar la ropa, ¿no? Y estuvo el pastuzo buscando ir, ¡dale, para allá y venga! Y se me quedaron las llaves ahí del carro y le dieron, ¿no? Por fin, más llaves. Una alandrilla, y antes, el pastuzo metéla. Metí el alander por el huequito ahí. ¡Dale! ¡Ahí está! Casi lo tengo. Y la pastuza dentro del carro le decía, ¡un poco más a la derecha! Yo quisiera, ya que estamos aquí también, presentarles a Colombia a un nuevo personaje que va a aparecer en estos momentos muy culto, muy culto, muy educado, ¡muy volteado! ¡Muy, por favor! ¡Me saca la piedra! No vayas a traer ese bicho para acá, te lo agradezco. Bueno, por favor. Tenía que ser tarifoso. ¡Basta! Entonces, ese personaje es sumamente educado. Sí, es tan educado que el otro día estaba en algo raro y le decía al tipo que estaba atrás, ¡gordo, perdona que te dé la espanta! ¡Ya! ¡Basta! Entonces, yo le voy a pedir, por favor, a Lizarazos, que me traiga, Alfonso, un personaje muy culto. Él va a hacer el favor. Un aplauso para Alfonso. ¡Aplausos! Oye, como le metió la mano, se le atacó hasta arriba. ¡Gracias! ¿Y ese mesonero dónde salió el loco? ¡No, ese es Alfonso! ¡Ah, yo como lo oí de Smoking, todos los mesoneros andan así, yo juráquico! Bueno, este, sumamente contento de estar aquí. ¡Ya basta, por favor! Una vez más, sumamente también avergonzado para estar trabajando con un ser del otro lado. ¡Basta! Bien, yo quisiera muy en especial darle gracias a Colombia por la gran acogida que nos han dado. ¡Te la harán dado a ti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es muy bien! ¡Oh, claro! ¡Muy lejos contigo! Y, sumamente contento de estar aquí, me encanta tener la orquesta. ¡Ay, qué raro! ¿Ahí ya traen? No. Digo, qué raro que la orquesta esté de lado. Sí. Generalmente están de atrás, ¿no? Como te gusta a ti. Que mientras tú cantas te toquen atrás, ¿no? Uy, no sé lo que se ha estilado. Bien. ¡Ay, mira qué cosa! ¡Qué micrófono tan pequeño! Te gusta más grande, ¿no? No, bueno, hay estilo, ¿no? Depende de la importación que haya. Bien. No, pero te diré que hay unos muy cómodos que son, yo no sé si aquí hay maestros o que hay. Vamos a preguntarle, ¿dónde está el... ¿Quién es el coordinador aquí? Tú, gordo. Mira, gordi, aquí tienes micrófonos de balita. Ay, mira lo mismo. Que son peligrosos, hoy estos son muy chiquitos. Se pueden meter en todas partes, ¿entiendes? A ver, claro. En el bolsillo, en la chaqueta, en fin. Donde más gana te ve. Son muchos los ventrílocos que han venido a Colombia al Festival Internacional del Humor y muchos los muñecos que han traído y algunos muy simpáticos, por cierto, y técnicas muy especiales para cantar y para hablar a través de los muñecos. Pero Carlos Doloso ha demostrado que puede hacer un espectáculo de más de tres horas en un teatro hablándole al público adulto a través de sus muñecos cuando en su gran mayoría los ventrílogos hacen espectáculos para el público infantil. Esa es la diferencia de Carlos Doloso. Tal vez se pasa un poquitico de sus libretos porque su humor es bastante picante. Hoy estamos recordando especialmente aquí ni al lado en la primera etapa de Carlos Doloso en Colombia. Bien, yo quisiera que la orquesta antes de retirarme me acompañara. No, usted no puede coger el tono. Ya le da una guaya cogida ahí de tono. Y queda afinadito ahí. Ya es tremenda cogida el tono que te han hecho. para que no desafines más nunca. Mira cómo se ríe ella. La que se ríe sus ticarías se acuerda. Maestro, ¿qué tal la otra? Esa... Ay, es bellísima de Juan Gabriel. Ya salió con el colega. Y si sin dinero, y si sin nada, caray, si sin dinero, caray, si ni sin nada. Raro y limpio el tipo, ¿no? Ya basta. Ya basta. Es que él le critica porque no sabe nada, anything, de esa canción. ¿Var a ir toking a dog? No. ¿Cómo te quedó el ojo, casi incendio? Kinney, ¿por qué de verdad usted no deja que él cante? Es que él no sabe nada de canciones. Mira, acá es incendio. Aquí donde tú me ves, yo he cantado, cantaré, cantará. Ay, no te lo creo, gordo. ¿En serio, verdad? Díame, no puede ser porque esa canción I remember. Ah, no, dale. Te va a agradecer, O hablas en castellano o te va a tu corazón, bebé. Solo corazón que te hagas que a disco, padre. Bien, este, esa canción, si mal no recuerdo, la cantaba Julio Iglesias. Yo también creo que la cantaba ¿quién estaba después? Roberto Carlos. Ay, tan mariposa. También creo que la cantaba, ¿cómo se llama este? Ay, no recuerdo ahora. Ah, sí, José José, Vicente Fernández. También creo que cantaba esta otra, ay, ¿cómo se llama? Creo que Manuel Sale, José Luis Rodríguez, este, Pedro Vargas, Pedro Vargas, sí. Y, por último, Celisiana. Esa canción era mucha gente, así que no la has podido cantar tú. Esa canción fue más o menos como Without the World. Ah, sí, sí, claro, sí. Claro, sí. ¿Quién se llama cantaba Steve Wonder? Steve Wonder. Ah, sí, Steve Wonder. Steve Wonder, sí, Steve Wonder. Por cierto, ¿tuviste el carro que se compró ese negro? No, él tampoco, señor. Ajá. Así que no vengas con esa mentira. Bueno, si tú me vas a llamar cobero, no me la caló. Mire, el cobero que desciende en tiros, en bustero, porque ya tengo bastante para trabajar con el tacaño este. ¿Yo tacaño? No, imagínense que el otro día le pidieron que regalar algo para el asilo de anciano y regaló al abuelo. No, a ver si salen. Yo no sé si la grabaron, pero yo lo intenté. No puede ser. Sí. Empieza más o menos así. ¡Ney, ya ver, ¡Ney! Quiero ser un puerto en el mar, seres de contar que te desvuelve el mundo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad esperando estar con el rodilla. caliendo, se dio un dos. No, no aplaudan eso, es horrible, no me gusta. Y el que a ti y yo cantábamos antes. No puede ser. Teníamos un dúo. Mentiroso. Eso no puede ser. Claro. One, two, three, four. Están tocando un joropo ahí, ¿viste? Ve, ya va, maestro, una pregunta que te voy a hacer. ¿Y cómo se llamaba el dúo? ¿El dúo? Ah, bueno. No.